Sigue la cumbia Esa linda y preciosa muñequita Tiene su cuerpo que me hace delirar Todas las cosas que te hacen tan bonita La gente siente deseos de mirar Eres muñequita del mundo la más bonita No existe ninguna que se pueda comparar Y mucho quisiérame ser tu boca rojita De alguna manera yo te voy a conquistar Eres muñequita del mundo la más bonita No existe ninguna que se pueda comparar Y mucho quisiérame ser tu boca rojita De alguna manera yo te voy a conquistar Como me gusta tu cara muñequita Como me gusta tu forma de mirar Me tiene loco tu boca tan rojita Quiero muy pronto volvertela a besar Como me gusta tu cara muñequita Como me gusta tu forma de mirar Me tiene loco tu boca tan rojita Quiero muy pronto volvertela a besar Esa linda y preciosa muñequita Tiene su cuerpo que me hace delirar Todas las cosas que te hacen tan bonita La gente siente deseos de mirar Eres muñequita del mundo la más bonita No existe ninguna que se pueda comparar Y mucho quisiérame ser tu boca rojita De alguna manera yo te voy a conquistar Eres muñequita del mundo la más bonita No existe ninguna que se pueda comparar Y mucho quisiérame ser tu boca rojita De alguna manera yo te voy a conquistar Eres muñequita del mundo la más bonita No existe ninguna que se pueda comparar Y mucho quisiérame ser tu boca rojita De alguna manera yo te voy a conquistar Eres muñequita del mundo la más bonita No existe ninguna que se pueda comparar Y mucho quisiérame ser tu boca rojita De alguna manera yo te voy a conquistar Y mucho quisiérame ser tu boca rojita